La institución educativa ha optado a esta situación por lo que la presidenta nos había visitado el día de ayer y ha visto que no ha sido prudente este momento. Y entonces ha llamado a asamblea. En la noche estuvimos en asamblea y la mayoría ha decidido esa situación. Somos respetuosos de ello y la institución educativa va a estar abierta para los docentes que desean trabajar y los estudiantes que desean aprender. ¿Están todos los docentes presentes en estos momentos? No, ahorita no. Ahorita no. Están algunos docentes. ¿Ahora qué carta va a tomar usted como director de esta institución educativa con los docentes? Con los docentes se verá que en lo progresivo, de repente se soluciona hoy día la situación y esperando que así lo sea porque creo que el diálogo es lo más importante que deben optar los docentes tanto como también los que están en cargos jerárquicos para solucionar el problema, ya que se debe también tener una situación de análisis exhaustivo para poder lidiar con una situación en la cual no se perjudicen ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni las autoridades. Hay que ser conscientes de que han salido de una huelga indefinida y luego los niños han sido perjudicados otra vez. Para perjudicar yo creo que sería ya algo lamentable el profesor. Bueno, esa es la decisión de los docentes y que ha sido ya como un poco negada por los padres de familia, ¿no? Yo en ese aspecto solamente instales a todos, a todos a tener calma, a aplicar, a hacer situaciones de coordinación y de empleo del diálogo que es la base fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, profesor, los alumnos no tienen docentes en estos momentos. ¿Qué actividades van a desarrollar para que puedan estar aquí toda vez que los padres de familia también están preocupados por esta situación? Seguro, muy seguro. Nosotros como dirección el día de hoy todavía no hemos tomado las previsiones del caso y vamos a pedir a nuestros aliados estratégicos a realizar las charlas respectivas de auditoría, salud y todo ello para poder tener la espera con nuestros docentes. Un llamado entonces a los padres de familia que manden a sus niños al colegio que hay clases con normalidad. Ellos ya saben, ya conocen, ya conocen la decisión de los padres de familia, ¿no? Yo soy muy respetuoso ya que ellos son la base de nuestro trabajo y los estudiantes, la razón de ello también. ¿Cuántos docentes son que no están insistiendo ahorita? En total somos 36. 36 docentes, tanto en inicial, en primaria y en secundaria. ¿Cuántos están ahorita? Ahorita en la mañana solamente tenemos la presencia de 21, ¿ok? 13 en inicial y 19 en secundaria, porque en la tarde es primaria, ¿no? En la tarde es primaria y ahí también tenemos la misma cantidad. 2, 3, 19, 3, no, 22 docentes, ¿no? Y en toda esta situación vamos a hacer respetuosa la decisión de los padres de familia y vamos a reorganizarnos todos para poder mitigar este problema. Por no darles 15 días para que ya no les pagan su sueldo, se les ha descontado 5 días menos a ellos. Pero estos, por unos cuantos que son revoltosos, que están procesados, ellos quieren respaldar a ellos. Los demás profesores están tranquilos. Los demás profesores no tienen problema. Porque ellos quieren cubrir el problema para que todos se vayan en el mismo saco. No es así, señor periodista. Nosotros queremos que nuestros hijos ya van a terminar este año sus quintos y nosotros queremos que se vayan a otros institutos, a las universidades. Y eso pues nos está viendo. Ya, entonces por eso yo, señor periodista, les estamos diciéndoles vamos a pasar aula en aula y vamos a pedir un requerimiento al director qué profesor está en sus aulas y que nos dé los nombres que nos son. Y ahora sí es lo que, bueno, que se vayan pues a sus casas. Eso se ve la identidad de los profesores que no están presentes. Mira, cuántos alumnos están sin profesores. Si ustedes quisieran pasar cada aula por aula, no hay profesores. Solamente unos cuantos profesores están asistiendo. Pero cómo quedan los alumnos, mal. Cómo van a aprender. Y así dicen que los profesores, los alumnos se portan mal cuando ellos también dan el ejemplo, como profesores. Los alumnos quieren aprender, porque ya están en una etapa de salida, son quinto año. Ya están quinto año y quieren ser algo. Cuando se van a otras instituciones, ¿qué les van a decir? Y anoche hemos tenido una reunión acá en el colegio y estaban todas las profesoras, han oído. Y no quieren venir. ¿Por qué motivo? Y también desmiente que el director que ha llamado a la prensa, no ha llamado a la prensa el director. Ustedes han venido porque ustedes también preocupados como padres de familia, que son. Como cada caso de nuestro padre, ¿no? Y por eso yo estoy indignada, francamente. Yo estoy bien indignada, porque yo quiero el bienestar para mis hijos y cada padre de familia. ¿Qué es lo que dijeron los profesores, los docentes, ayer en la reunión? Bueno, yo ayer vine, les encontré en la biblioteca, reunidos a unos cuantos profesores. Y yo les he dicho, profesora, hoy ya tenemos asamblea y quiero que estén presentes. Y nos han dicho que estaban presentes. Pero hoy en la reunión que hemos quedado, les hemos dicho que normal van a ser las clases. Y no hay profesoras, no hay lo que estaban acá, no hay las profesoras. Y ayer me doy la sorpresa que ningún profesor no había en las aulas, porque todos estaban reunidos acá en la biblioteca. Pero no tenía conocimiento el director. No tenía ningún conocimiento el director de esas cosas. ¿Ahora qué acciones van a tomar ustedes? Nosotros vamos a tomar una fuerte gráfica, ya pues, ya estamos indignados los padres de familia. Mira cuántos padres de familia estamos acá. Y esperamos que vengan más padres de familia. Ahora los niños están sin aula, sin profesores. Mira cómo están los niños sin profesores. Hay que revisar aula por aula, si desea. Hay que revisar, porque yo estoy bien, yo como presidenta, estoy bien preocupada. Estoy bien preocupada por los alumnos, claro, por la familia. Muchas gracias, señora María. A todos los profesores, precisamente ellos estaban asistiendo, han escuchado. Yo no sé por qué, y eso se pregunta el director también en estos momentos, viendo la sorpresa, la no asistencia que ellos hacen. Como docentes, que ellos deben estar empeñando sus cargos prácticamente. ¿Qué es su profesora de esta hora? El profesor de Manolo. Manolo. ¿Cómo está? ¿Qué materia le toca hoy día? Comunicación. Muy bien, no está, no está presente. ¿Qué profesor le toca? ¿Cuál es el nombre de su profesora? ¿Profesor? Patricia. ¿Patricia? ¿Qué profesora? Garay. Muy bien, ¿no está la profesora? ¿Qué curso le toca? A Marcia. ¿Y cómo se llama? ¿Vamos profesor o profesora? Muy bien. ¿No tiene profesor? No. ¿No hay profesor? No. ¿Cómo se llama tu profesor que debería de estar en estos momentos? ¿Cómo? ¡Haley! ¡Haley!